lectura del libro de los hechos de los apóstoles en aquellos días el sumo sacerdote y los de su partido que eran los saduceos llenos de ira contra los apóstoles los mandaron a aprender y los metieron en la cárcel pero durante la noche un ángel del señor les abrió las puertas lo sacó de ahí y les dijo vayan al templo y pónganse a enseñar al pueblo todo lo referente a esta nueva vida para obedecer la orden se fueron de madrugada al templo y ahí se pusieron a enseñar cuando llegó el sumo sacerdote con los de su partido convocaron al sanedrín es decir a todo el senado de los hijos de israel y mandaron traer de la cárcel a los presos al llegar los guardias a la cárcel no los hallaron y regresaron a informar encontramos la cárcel bien cerrada y a los sentinelas en sus puestos pero al abrir no en con no encontramos a nadie adentro al oír estas palabras el jefe de la guardia del templo y los sumos sacerdotes se quedaron sin saber qué pensar pero en ese momento llegó uno y les dijo los hombres que habían metido en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo entonces el jefe de la guardia con los con sus hombres trajo a los apóstoles pero sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo palabra de dios que bueno es el señor aleluya bendiciré al señor a todas horas no cesará mi boca de alabarlo yo me siento orgulloso del señor que se alegre su pueblo al escucharlo aleluya proclamemos la grandeza del señor y alabemos todos juntos su poder cuando acudí al señor cuando acudí al señor me hizo caso y me libró de todos mis temores paz la puerta y se alegre su pueblo que el pueblo es el señor aleluya confié en el señor y saltarás de gusto jamás te sentirás decepcionado porque el Señor escucha el clamor de los pobres y la fibra de todas sus angustias junto a aquellos que temen al Señor el ángel del Señor ampara y los protege haz la prueba y verás que bueno es el Señor dichos el hombre que se refugia en él bendito aleluya 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 tanto amor Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que él crea en él tenga vida eterna aleluya 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 el Señor esté con ustedes y con el Espíritu lectura del Santo Evangelio según San Juan aleluya 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 único para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvará por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo de Dios. La causa de la condenación es esta. Habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece en la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. El cambio, el que obra bien, conforme a la verdad, se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor. Una de las cosas a las que todos estamos obligados a hacer es a evangelizar. ¿Qué es evangelizar? Vamos a analizar muy bien esto, que es un mandato evangélico. ¿Qué quiere decir un mandato? Es algo que Jesús mandó a hacer a sus apóstoles. Y cuando Jesús mandó a hacer algo, lo mandó a hacer a todos los que pertenecemos a nuestra iglesia. Hoy, si ustedes se fijan, mucha gente se justifica de evangelizar. Si yo les preguntara a ustedes, aparte, y le dijera, a ver señora, usted venga para acá. ¿A cuántas personas usted les ha enseñado las cosas de Dios? ¿Qué creen? ¿Me voy a asustar o no me voy a asustar? Miren, hoy hay señoras y más señores que ni a sus propios hijos les han enseñado las cosas de Dios. No les da vergüenza, no les da pena que ni sus propios hijos conozcan a Cristo. ¿Quién tendrá la culpa de que sus hijos no conozcan a Cristo? ¿Quién tendrá la culpa? El padre Arturo tiene la culpa porque no enseña a mi hijo de 30 años. Yo le traje a mi hijo de 30 años para que él me lo eduque. Hoy, la mayoría de las señoras quiere que sus hijos hagan la primera comunión rapidito, sin batallar, aunque no pasen los exámenes. Hay señoras que hasta no vienen sus hijos al catecismo y quieren que lo saquen, que la hagan. Así, o sea, les da lo mismo. Si saben o no saben, no le hace, que hagan la primera comunión. Así como están de tontos y atalantados, que la hagan. La culpa de que las personas no conozcan a Cristo, la tenemos quienes nos decimos madres o padres de esos hijos. No estén buscando culpables ni justificaciones. Porque si ustedes tienen un hijo que no cree, que no reza y que no viene, no hay más culpables que los que se dicen ser su madre o su padre. Ay no, usted qué injusto es. Si yo a mis hijos les enseñé, pues sabrá Dios cómo lo habrá hecho. Miren, ahorita en las vacaciones, ¿cuánta gente se va en vacaciones a la playa? Mucha. Yo conozco muchachitos de 10, 15, 20 años que le he dicho, oye, ¿alguna vez tú has sido en Semana Santa a tu parroquia? No. Semana Santa nos vamos de paseo a las albercas, a la playa, a visitar a mis abuelitos. ¿Y allá dónde van? ¿No van a la iglesia? No, no vamos. Porque mis padres nos llevan a descansar. Entonces, si nosotros como madre o padre no les enseñamos a nuestros hijos a vivir la Semana Santa, les pregunto yo a ustedes, ¿quién les va a enseñar? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Y escúchenme bien, la palabra evangelizar quiere decir enseñar el evangelio a los demás. Y esto es un mandato de Dios para todos los que estamos bautizados. ¿Ustedes están bautizados? A ver, ¿tienen el bautismo? Si están bautizados, porque a algunos no se les nota. El bautismo se tiene que notar en la manera de vivir, en la manera de hablar, en la manera de educar, en la manera de enseñar. Una persona que está bautizada tiene y está obligado a enseñar las cosas de Dios a los demás. Porque hoy mucha gente cree que eso nomás le toca al padre. Hay el padre que te enseñe, hay el padre que te diga, hay ve con el padre, ¿no cuál ve con el padre? Pues que no es usted su madre, que usted no le puede enseñar a ese cabezón. A usted le toca. Ahí anda aventándose a la abuela, ahí anda aventándoselo al padre, ahí andan en todos lados. ¿Les toca a ustedes? Oigan, por favor, señores que están bautizados ustedes, ¿les toca a ustedes? ¿Hagan su trabajo? Yo no les pido que me ayuden con mis sobrinos o que me ayuden. No, les suplico que por favor, por lo menos, eduquen a sus hijos en el amor a Dios. No más eso, no más tus hijos. Yo, ahorita cuando veo noticias y veo cada muchacho robando, secuestrando, matando, matando, violando, yo siempre cuando veo esos rostros de esas personas digo, ¿dónde está la mamá para darle una medalla de oro a la mejor mamá del mundo? ¿Dónde está el papá de este que está haciendo tanto daño? ¿Dónde está? Tráiganmelo. Le vamos a poner una medalla por ser el mejor papá. ¿No les da poquita pena, señoras, con alguno de sus hijos? ¿O les da mucho orgullo? Como una señora loca que un día vino, ¿verdad? Ay, padre, yo pues, ¿qué culpa tengo que a mi hijo, las mujeres se le ofrezcan? Si mi hijo está muy guapo, vergüenza te debería de dar. Señora loca, zafada. Tienes nietas. Y si tu hijo se anda divirtiendo con otras, otro se va a divirtir con tus nietas. Entonces, no hagamos nada que parezca bueno. Y estamos orgullosos, debemos de estar orgullosos de lo bueno. No de esos sinvergüenzas. Gente que no tiene principios ni valores. ¿Por qué les digo esto yo? Porque miren, en el Evangelio, perdón, en la primera lectura, dicen los hechos de los apóstoles que fueron encarcelados los apóstoles porque estaban enseñando a Jesús. Pero que en la noche un ángel les abrió la puerta y les dijo, hey, vayan y prediquen, vayan y enseñen a los demás las cosas de Dios, de esta nueva vida, enséñenla. Y entonces fueron al templo y se pusieron a enseñar. Y cuando estaban allí, los volvieron a tomar presos y los llevaron, pero ya los llevaron con precaución porque la gente los quería mucho. Les voy a decir, ¿alguna de ustedes alguien la ha felicitado porque le enseña a sus hijos las cosas de Dios? Díganme si no las critican. Díganme. ¿A quién de ustedes le han dicho, oiga señora, la felicito, mire su hija cómo ayuda en la iglesia, mire su hija qué educada es, mire su hija cómo se le nota el amor a Dios? ¿Alguna vez las han felicitado por eso? No. Porque ante el mundo eso parece que no vale. Pero sí les han felicitado cuando les dicen, oiga, ¿es su hijo ese muchacho? Sí. Oiga, qué bonito baila. Ay, mi hija, sí, ¿verdad? Baila muy bonito. Oiga, qué guapo está su hijo. Oiga, ¿usted es la mamá de esa señora que está muy guapa? Ah, sí. Miren nomás, es muy buena para contar chistes. Fíjense nomás, andamos felicitando por lo que no deberíamos de felicitar. Y por lo que nos debería dar orgullo no lo decimos. Pero fíjense los apóstoles. Los apóstoles predicaron el evangelio sin miedo. Yo les invito a ustedes, no le tengan miedo a lo que puedan decir los demás de nosotros porque andamos en la iglesia. ¿A ustedes las felicitan por andar aquí en la iglesia? ¿A quién de ustedes la felicitan? ¿Por qué anda aquí en la iglesia? Díganme si no es al contrario. Díganme si no las han hecho sentir mal, ¿por qué andan aquí? Las miradas, los comentarios, que uno ni pide. ¿No les han dicho? Ay, ese cura ya les lavó el cerebro. ¿No les han dicho que ya les lavé el cerebro yo? ¿No les han dicho que yo por todo les cobro? ¿No les han dicho que qué te ganas con andar aquí todo el día? Porque así trabaja el diablo. Miren, a los apóstoles, ¿por qué los metieron a la cárcel? ¿Qué habían hecho? Díganme, según los hechos de los apóstoles, ¿qué habían hecho estos hombres? ¿Para que los metieran a la cárcel? ¿Eran asesinos? ¿Eran secuestradores? ¿Eran rateros? ¿Eran violadores? ¿Qué hicieron para que los metieran a la cárcel? Díganme, ¿estaban qué? Estaban predicando el Evangelio. El día que ustedes se mueran, ojalá que cuando se mueran, lleguen al juicio de Dios, porque van a llegar al juicio, no al cielo. Y eso de que se fue al cielo es pura mentira. Van a llegar al juicio, allí sí. Ahí, sin dudarlo. El día que te mueras vas a ir al juicio. Nada de que ya se fue al cielo. ¿Cuál cielo? Pero también hay infierno. Van a llegar al juicio, todos ustedes. Algo que yo, cuando yo llegué al juicio, y cuando Dios me diga, ¿qué hiciste de bueno en la tierra? Algo que yo le voy a decir a Dios es lo siguiente. Señor, prediqué tu palabra con pasión, con todo mi corazón, y con la mayor de mis valentías. Y no tuve miedo de decirles, a quien fuera, la verdad sobre ti. Buena parte de mi vida la dediqué a predicar tu palabra, a predicarte a ti, para que las personas se acercaran a ti. Lo hice. A cambio de burlas, de críticas, de chismes, de mentiras sobre mi persona. Espero que eso sirva de algo para yo salvarme. Ahora les pregunto a ustedes. ¿Alguien de ustedes tiene en su corazón haber enseñado a alguien las cosas de Dios? ¿Le pueden decir eso a Dios? Señor, yo le enseñé a mis hijos, a mi vecina, a mi hermano. Hablé de ti, te prediqué, te recé. Porque al final eso también cuenta mucho. Es un mandato de Dios, entiéndanlo. Esto no es que si quieres. ¿De qué hablamos? A ver, por favor, señoras. Aquí en el Dulce Nombre, cuando las veo ahí en la cancha sentadas, tengo mucha curiosidad de ir a acercarme a ver de qué están platicando. ¿Qué tal si va el padre y no lo ven y escucha sus pláticas? ¿De qué platican mujeres y hombres? ¿De qué platican cuando los veo ahí sentados en la banqueta? A los hombres sentados ahí en la banca del fútbol. ¿De qué platican, señoras? ¿Quién me dice? ¿Están platicando de Dios? ¿Del prójimo? ¿De qué platican? ¿Por qué no me invitan? ¿Qué pasaría si fuera el padre? ¿Se quedarían calladas? ¿O callados? Sí. Todo cambiaría. ¿Pero qué tal si yo un día llego y no se dan cuenta? ¿Me asustaría? Yo creo que sí. Así que yo les quiero decir hoy, miren, no le tengan miedo. A mí me han dicho, Padre Arturo, ¿no le da miedo que le vayan a hacer algo por decir la verdad? ¿Qué me pueden hacer? Díganme, ¿qué me pueden hacer por decir la verdad? ¿Qué me pueden hacer? Si me matan, me dan el cielo porque me hacen mártir de la predicación. Si me encierran, ustedes me van a ir a sacar, díganme si no. Se va a armar la gente y no, ok, vamos, bebé. Si una persona se pone a criticarme aquí, le llegan tres y la callan. Y yo me acuerdo mucho de esto. Yo, miedo no me da predicar y hablar como es, como Jesús lo hizo. Y los apóstoles lo hicieron y los metieron a la cárcel. Los metieron a la cárcel por predicar a Jesús. Pero la segunda vez, como vieron que la gente los quería, ya le tenían precaución, ya no los trataron mal porque dijeron, cuidado, si los tratamos mal, se nos va a venir la gente y así nos va a ir. ¿Ustedes creen que toda la gente me quiere? ¿Creen ustedes que toda la gente me quiere? Hay gente que no me quiere, pero ya me tienen precaución porque dicen, no, cuidado con Arturo porque mucha gente lo quiere. Si le hacemos algo, la gente lo va a defender. y eso es la protección de Dios. Yo así lo veo. Dios me ha protegido. Yo se los puedo decir, de milagro estoy vivo. De milagro tengo ganas y fuerza para predicar y para enseñar. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo de pasajes como estos. Cuando a los apóstoles los metieron a la cárcel por predicar, pero lo sacó Dios y luego los volvieron a llamar y ellos fueron, pero ya no les hicieron nada porque le tenían miedo a la gente. Así también ustedes, oigan, ¿a qué le tienen miedo a hablar de Dios? ¿Por qué no hablan de Dios? ¿A quién le tienen miedo o a quién le tienen miedo? ¿Por qué somos tan opacos para hablar de Dios? ¿Han ido ustedes a algún retiro y han visto algún predicador que habla de Dios y habla como con miedo? ¿Se han visto gente que predica la palabra de Dios con miedo? Porque tenemos miedo al rechazo, pero yo, algo que tengo muy claro en mi vida es lo siguiente. A mí, el obispo, me mandó a Topiltepec a enseñar, a corregir, a ayudar. No me dijo, mira Arturo, ve con el pueblo de Topiltepec para que te quieran mucho. si me quieren, muchas gracias y si no me quieren, muchas gracias, pero yo vine a predicarles, a enseñarles y a decirles por dónde es el camino y si por eso me gano su odio o su rechazo, bien ganado. Vean ustedes ahorita cuántas mamás con darle tener a la niña contenta, le dan el celular y la hacen más tonta de lo que está. O no es cierto, vean cuántas mamás para que el niño no llore o no se enoje, son capaces de dejar que les den una cachetada a sus hijos, de están cometiendo un grave error, señores. Ánimo, no les dé miedo hablar de Dios, no les dé miedo leer una lectura, no les dé miedo cantar el Salmo, no les dé miedo ir a una procesión, no les dé miedo andar en las cosas de Dios, porque esto no es para que nos dé vergüenza, debe darnos orgullo y gusto, Dios está con nosotros y escúchenme bien, no les va a pasar nada porque Dios cuida a quien predica, a quien enseña. ¿Quién de ustedes es catequista? ¿Alguien de ustedes es catequista aquí? ¿Quién es catequista de ustedes? Acá adentro tengo dos. ¿Ninguno de ustedes es catequista? Fíjense qué bonito los catequistas cuando ven crecer a los niños y dicen, ese niño yo, ahora se anda casando y yo le di catecismo. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito cuando una mamá dice, mira mi hijo ya se va a casar, pero mi hijo va a la iglesia, reza, se encanta el santísimo, qué dicha la mía de madre. ¿Pero qué sienten señoras las que son madres y sus hijos no vienen? ¿Qué sienten? ¿Mucho gusto? ¿Alegría? No. Así que no le tengan miedo a enseñar, yo tengo muchos aquí que ven la misa y no le han enseñado ni a sus propios hijos las cosas de Dios. Yo les he dicho esto y se los voy a decir hoy. hay niños que no llegan al catecismo de ocho, nueve años y no saben ni persignarse. ¿Cómo ven esa mamá? ¿Le damos el diploma? No saben ni persignarse. Su propio hijo. ¿Qué nos está pasando? Que Dios les ayude a ustedes y a mí también a predicar. No le tengan miedo, dejen que los critiquen. ¿Se imaginan al padre Arturo cuánta gente lo critica? ¿Cómo cuánta gente lo critica al padre Arturo? ¿Mucha o poquita? Mucha. ¿Me importa? No me importa. Yo no soy ni su hijo de usted ni quiero que me quiera. Lo que quiero es que se enseñe, que camine, que busque a Dios, que deje de hacer estas tonterías, deje de justificarse y ame a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su mente. Y si por eso hay que darle alguna vez una cachetada, pues hay que dársela. Que reaccione esa católica dormida que tenemos ahí. ¿Qué es eso?